¿Cómo le explico a mi corazón que ya tienes sueño? ¿Cómo se olvida cada recuerdo que hace llorar? ¿Cómo le digo que en el amor no valen los sueños? ¿Cómo mentirle y que no se muera si tú no estás? Ay corazón, 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 no olvida la que ya pasó Si no se olvidó, eso te pasa por enamorarte de una promesa que nunca llegó